Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Guitar Class Compartil Aquí nos encontramos con un disco duro Y lo que quiero mostrar en este video es como proteger al máximo los datos que se encuentran en el disco duro Este es mi disco duro espejo Es decir que si le pasa algo a mi computador va a dar lo mismo Porque todos los datos van a estar almacenados aquí Y de alguna forma me aseguro evitar esa pérdida de datos Los datos se pueden perder de muchas formas Se puede mojar, puede haber un efecto de humedad, un efecto físico, mecánico que puede romper el disco duro Puede haber un efecto de mal funcionamiento o un efecto de mucho uso Que puede afectar y acelerar la probabilidad de pérdida de datos También existe un efecto de temperatura que también hay que tomarlo en consideración Pero también existe un problema que es de radiación En unas conferencias que había escuchado sobre por ejemplo los círculos de las cosechas Los investigadores iban a esos círculos Y cuando llegaban al maizal en este caso O al trigal se daban cuenta de que los discos duros se borraban ¿Y por qué se borraban? Porque esos aparatos ya sean humanos o no humanos Cuando hacían esos círculos, esas imágenes Lo hacían a través de radiación Y esa radiación queda plasmada Y al quedar plasmada, al acercar cualquier tipo de aparatos Estos quedan de alguna forma inutilizados Pero obviamente nosotros nos hemos estado en un círculo de las cosechas ¿Qué es lo que realmente puede hacer un efecto similar al círculo de las cosechas? Son las tormentas solares Que se hablaban tanto en el año 2012 Entonces una de las formas de proteger los datos de aquellas tormentas solares Es usar una cámara de faraway Una cámara de faraway lo podemos encontrar en un microondas Pero como no vamos a almacenar este disco duro en un microondas Para proteger los datos Hay una forma mucho más sencilla y económica Que es a través de los papeles de aluminio Que uno puede comprar en cualquier supermercado Aquí tenemos el papel de aluminio Coloqué muchos papeles Y creé esta bolsa Entonces lo que uno hace es meter el disco duro aquí Y lo deja lo más cerrado posible Así de alguna forma Cualquier radiación En este caso Producto de alguna tormenta solar Lo que hace es llegar esta radiación aquí Y rebota en el aluminio Y por lo tanto Esa es una de las formas de mantener lo más protegido El disco duro de la pérdida de datos Y eso Nos vemos en los siguientes videos Hasta pronto